El sexis peritoneal es un tema un poco extenso, vamos a tocar varias patologías dentro del sexis peritoneal y estaría bueno que ustedes participaran un poco para hacerlo un poco más ameno. Puse unos casos clínicos sencillos nada más para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En qué tipo de pacientes se nos presentan en las unidades preventasivos, qué diagnóstico tienen y cómo es que tenemos que seguir el curso. Cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan. Si no entienden algo, también me pueden parar tranquilamente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de sexis peritoneal? Uno de los focos con mayor alta morbi-mortalidad dentro de los focos de la sexis. Conlleva estadías prolongadas. Es un problema de diagnóstico en muchas situaciones. Y hay que saber que el 15% de los pacientes que ingresan con cirugía abdominal electiva van a desarrollar una peritonexia posoperatoria que indudablemente o seguramente termine ingresando con nosotros al CTI. Este es un estudio epidemiológico sobre sepsis graves, dice, y obviamente que sepsis, antes de la guía de sepsis 3, que hizo un estudio de la SUMI de varios centros de medicina intensiva para conocer un poco qué era lo que estaba pasando con la sepsis en el lugar. Eran pacientes de la comunidad y hospitalarios en realidad, y se vio que el segundo foco de origen más frecuente, como pasa en todas las series internacionales, es el foco peritoneal, que conlleva una gran mortalidad. Es la segunda causa de mortalidad por sepsis, por foco por sepsis, ¿verdad? El primero siempre es el pulmonar, es el más frecuente, el que conlleva mayor mortalidad, es decir, cuando comparamos los grupos por foco, y el segundo es el peritoneal. Este es otro estudio que se hizo en el 2011, sí, 2011, 2012, es un año, también es más o menos parecido al anterior, pero simplemente es un estudio epidemiológico también sobre sepsis, y se vio también que el segundo foco más frecuente es el peritoneal. Esto quiere decir que, indudablemente, en nuestras unidades de terapia intensiva, nos van a llegar pacientes con sepsis pulmonar, sepsis peritoneal, poco menos tenemos que estar claros qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a manejar con ese paciente. Bueno, vamos a ver un poquito de las definiciones. La infección intraabdominal puede ser complicada o no complicada, ¿verdad? La no complicada, que es la más sencilla y que seguramente no interesa por nosotros, es la infección que se localiza a nivel de un órgano responsable de esa infección, ¿verdad? Después tenemos las infecciones intraabdominales complicadas, que es la infección que va más allá del órgano involucrado, involucrando el peritoneo cuando la peritonitis puede ser local o discusa, ¿verdad? O sea, cuando tenemos peritonitis es una infección intraabdominal complicada, ¿bien? Y que es la peritonitis sencillo, ¿no? No voy a tener mucho, es la inflamación del peritoneo, ¿verdad? El peritoneo es la acerosa que recubre las vísceras abdominales, ¿está? Y se clasifican, se puede clasificar de varias maneras, pero una de las maneras que nosotros usamos, más utilizadas, es en primarias, secundarias y terciarias. ¿Bien? Bien, las primarias son las menos frecuentes, es una infección bacteriana, el microorganismo único puede ser polimicrobianas, no hay pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal, esto es lo que diferencia una infección primaria de una secundaria, ¿está? O sea, el tracto digestivo está, el tracto gastrointestinal, perdón, está indirecto, ¿bien? Se dan pacientes con cirrosis, cirrosis con asintis, o en los pacientes que tienen diánsito y terciarias, ¿está? El tratamiento es médico, no es quirúrgico, seguramente, o probablemente no sea quirúrgico, en la mayoría de las veces, ¿está? Y los germes más frecuentes son los hiperspiría, y sobre todo el mascio bacteriano de la curusis, ¿está? Las secundarias son las más comunes, y son las que nos van a ingresar, las secundarias que se complican, las secundarias postoperatolias o las secundarias losoconneales, son las más frecuentes, ¿está? ¿Y qué es? Es la pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal, ¿está? Es decir, la infección resultante, la pérdida de la integridad del tubo digestivo, ¿bien? Bien, las secundarias como dije pueden ser localizadas o difusas y se dan por tres mecanismos por perforación posoperatoria por falla sutura definitiva y postraumática ¿bien? Las terciarias son un poco más complicadas más complicadas de identificarlas más complicadas de diagnosticarlas es la infección y la definición dice así la infección recurrente de la cavidad peritoneal más de 48 horas luego de un tratamiento aparentemente adecuado una punteritis y más de secundarias ¿qué es lo que llamamos aparentemente adecuado? Seguramente el cirujano siempre nos va a decir que el tratamiento es aparentemente adecuado o siempre es adecuado entonces llegar a la definición de peritoneal terciaria no es sencillo ¿verdad? obviamente que representa la evolución y comunicación de las anteriores entonces acá le puse unos casos muy sencillos muy muy sencillos frecuentes para que nosotros podamos darnos cuenta de qué tipo de acción y que vamos a hablar del teórico de hoy la clase de hoy por supuesto que se va a centrar en periperitis secundarias interciarias ¿no? este entonces el caso clínico uno un paciente de 43 años con antecedentes de gastritis ¿está? y hace dos días luego de gesto con estocináticos dolor intenso a nivel epigástrico consulta en puerta de emergencia luce y se le hace una laparotamia que muestra una lesión a nivel de la pared anterior del estómago compatible con una úlcera perforada ¿qué les parece que alguien me está escuchando? ¿no? ¿no? sí, sí se escucha es una peritonitis secundaria sí es una peritonitis secundaria ¿alguien le queda la duda? hay una pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal en un paciente que viene de la comunidad ¿no? entonces podemos poner peritonitis secundaria comunitaria además ¿verdad? de etiología por una úlcera perforada por la perforación de una visera hueca que el tracto digestivo superior que es una búsera perforada y esto es más que sencillo ¿no? todos nos damos cuenta que el tracto digestivo bien después un paciente de 25 años le dio a armar fuego en la urna ingresa a Vigil intensa paredes cutáneos mucosa sudoroso taquicardia 130 PA 110-60 la ecofásnica y se realiza una laparotomía exploradora que muestra lesión vascular a nivel de pedículo esplénico se la realiza en la ginectomía y se realiza una rafia a nivel delgado por perforación hemoperitoneo y se realiza se ve hemoperitoneo y se realiza este lavado profuso de la cavidad y queda con una bromel abierta bien ingresa en un posoperatorio inmediato tiene una buena evolución a las 48 horas se reinterviene para el cierre de la pared que no tiene complicaciones y al cuarto día presenta una mala evolución una mala evolución de abajo no se es mantenido o sea que lleva el taquicardia la ecocitosis que empieza con hipotensión que inicialmente responde a la vulva y después no responde a la reposición hidroeléctrica bien y bueno se decide la intervención que muestra una lesión inadvertida y destino de campo este paciente que llevaba cuatro días con nosotros que no dice nada de la antibiótico y terapia si recibió o no ¿qué les parece? ¿qué tipo de testemitis es? es sencillo también ¿qué les parece? cualquiera que no saben no tienen ni idea de contestar o les parece muy sencillo y no quieren contestar no sé ¿alguno está ahí? la primera fue secundaria y después de pasar 48 horas se convirtió en terciaria bueno no ¿qué piensa el resto? a ver ¿alguien más que opine? ¿qué les parece? hola hola en realidad me parece que es secundaria porque la lesión de intestino delgado ya la tenía previo bien a la primera intervención pero que no se resolvió en la primera instancia porque no sabía que estaba ahí ahí está exacto seguramente eh que quiero volver seguramente lo que pasó o sea lo que pasó es imagínense el paciente el paciente llegó palidez cutáneo mucosa sudoroso nemoperitoneo tenía hipotensión 10-60 taquicárdico mal perfundido no sé si dice porque tiene esa palidez cutáneo mucosa en realidad la primera cirugía prácticamente fue una cirugía de control de daños se hizo una finectomía total se vio se examinó intestino se vio que tenía una lesión y se estructuró quedó con el abdomen abierto en la reintervención también pasó inadvertida esa lesión intestino delgado y se cerró la abdomen pero en realidad no es una nueva lesión que tiene el paciente o sea que es la peritonitis secundaria sigue siendo la misma que cuando ingresó porque esa lesión ya la tenía presente en la primera cirugía o sea cuando vino de la casa o de la calle entonces sigue siendo una peritonitis secundaria por más que hayan pasado 48 horas por eso está bueno tener estas instancias de conversación para darnos cuenta que es lo que pasa con el paciente bien ¿entendieron? ¿entendieron? sí bien a ver este paciente de 67 años hipertencia de 20 con cardiopatía isquémica se busca de la hospitalización hace un año 6 meses de evolución alteración del tránsito objetivo bajo astenia, anorexia y pérdida de peso fibrocolonoscopía hace 3 semanas muestra una tumoración de 2 centímetros en el nivel del colon descendente se realiza una biopsia que todavía no está en resultado y consulta en puerta por un cuadro de evolución de 3 días por detención del tránsito para digestivo bajo vómitos de extensión abdominal la tomografía muestra extensión de asas hasta ángulo izquierdo del colon donde se observa transición de asa extendida a asa chata con líquido libre neumoperitone bien la hemicolectomía que ve una perforación a nivel del colon transverso se reseca la tumoración se realiza una hemicolectomía con confección de colectomía toalete pectomía es una cirugía prolongada tiene 6 horas de duración porque el paciente en realidad ingresa en el intraoperatorio o previo al a block recién que estaba estable tenía un cuadro de una exclusión intestinal pero en realidad no tendría por qué haber ingresado con nosotros pero bueno fue una cirugía prolongada se duró bastante bueno se transfunde con muchos hemoderivados son presores tienen factores de riesgo en cantidad de pacientes con morbilidades termina ingresando con nosotros a CTI bien intuado con nosotros en CTI tiene una buena evolución se estuva las 24 horas y se mantiene sin difusiones se da el alta sala rápidamente el séptimo día mala evolución en sala dolor abdominal distensión vómitos cirs agrega una ira agrega 2 con hemodinamia estable bien o sea tiene un cuadro o una complicación abdominal ¿verdad? toda la clínica es abdominal bien la TAC informa abundante líquido libre y burbujas de aire a nivel del lecho quirúrgico ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿esta sí puede ser una peritonitis terciaria? podría ser ¿cómo sabes si es o no una peritonitis terciaria? sobre todo porque a este paciente lo intervienen le tratan de solucionar el problema tiene una buena evolución pasan 48 horas y al séptimo día después de las 48 horas que presenta la complicación bien ¿y cómo sabes que no es ¿qué pasa? para saber la peritonitis terciaria es un ciclo intrahospitalario ¿verdad? pero es una una infección persistente en la cual generalmente no tienes algo para reparar quirúrgico ¿está? tienes un germen en el peritoneo generalmente son el líquido claro no son que caligrea generalmente y el hallazgo más probable o más frecuente son los abscesos ¿cómo sabemos definir si es una peritonitis si vuelve a ser una peritonitis secundaria o si es una peritonitis terciaria porque si a mí me cuentas el paciente yo te digo que es una peritonitis terciaria si me cuentas sí hace una semana ya no en la vuelta se operó tenía una perforación intestinal que cuando ingresa sí ingresa con una peritonitis secundaria ¿verdad? se complica la evolución bueno mejora a la semana recién ya una semana estadía hospitalaria empieza a manifestar por lo menos los síntomas de que algo no está marchando bien parece una peritonitis terciaria pero ojo con eso porque en realidad para llegar al diagnóstico ojo para llegar al diagnóstico si realmente es una peritonitis secundaria que se complicó o que es una peritonitis secundaria hospitalaria o una terciaria necesito conocer la descripción operator porque ¿qué le pasó a este paciente? cuando se opera que todos pensábamos que es una peritonitis terciaria se observa una peritonitis de caloría con falla de sutura a nivel de colestomía o sea que se arrancó la colestomía ¿verdad? falló falló la sutura de colestomía se acertó la peritonial se confecciona una nueva colestomía y se cierra la pared en realidad en realidad esta chiquilina por definición es una peritonitis secundaria en realidad falló la sutura de una primera cirugía no es una peritonitis terciaria no es una infección recurrente del peritoneo sino que en realidad tuvo una complicación quirúrgica de la primera cirugía que ya era una peritonitis secundaria y ahí nos tenemos que plantear esta pregunta ¿verdad? en realidad este paciente está acusando ¿no? una peritonitis secundaria en este momento de origen no es ocomiar porque ya lleva más de una semana internado y bueno todas estas complicaciones surgieron estando internado y ahí se para una nueva patología ¿verdad? que es que no tanto conocer realmente si es una peritonitis secundaria o terciaria sino que la conducta nuestra como médico intensivista este cambia cuando el paciente aunque tenga una peritonitis secundaria esa peritonitis es una posoperatoria o no socomiar ¿verdad? porque nos cambia la conducta más allá de definir primaria secundaria y terciaria la conducta de la posoperatoria secundaria posoperatoria va a cambiar y obviamente que la conducta quirúrgica cambia si es secundaria si es terciaria ¿verdad? este mucho más que para nosotros ¿verdad? son como dos entidades bien distintas la primera cirugía y después de la segunda cirugía más allá de que sigue por definición siendo una peritonitis secundaria no sé si lo confundí más o no entendieron lo que dice el cirugía ¿bien? este paciente tiene una buena evolución inicial mejoría de disfunciones persiste con leucocitosis y algún registro febrero lo típico que pasa con nuestros pacientes ¿verdad? ahí la vía cuántos días lleva si hay que cambiarle la vía porque está con leucocitosis después el otro día baja en los neucocitos empieza con algún registro febril este lleva una semana no sé cuántos días de ventilación mecánica y no te entro en la neumonia y bueno cambia las secreciones pero el pafio es bueno y ahí entramos en en la rosca de ver si realmente está teniendo una complicación si no está teniendo una complicación y si esa complicación es de origen abdominal o no ¿ca? el paciente estaba haciendo lo abdominal con los precios y al sexto día pese a que tenía algún registro febril algo de leucocitosis se comienza la nutrición entera ¿bien? y bueno después de eso empieza a marchar ¿ca? la mala evolución lo típico de siempre ¿no? SIRS mantenido fiebre, taquicardia, leucocitosis trocalcitolina elevada este nada agrega o no alguna disfunción ahí empezamos a pelear con el cirujano que este que tiene algo intradominal no resuelto que no que seguramente es una neumonia y las vías que son viejas y la sonda vesical y que el entero coco no se quede en la violina y que le cambiamos la segunda pero al final comencemos a los cirujanos y lo operan ¿ca? porque nosotros estamos convencidos que el problema del paciente es el agoma ¿ca? la descripción operatoria no muestra fallecutura ¿ca? que es lo primero que va a buscar el cirujano para dar la complicación de su anterior cirugía tiene un líquido peritoneal claro ¿ca? no ve colecciones lava y queda con open back con un agomen abierto y este entra a CPI en el posoperatorio inmediato de esta nueva cirugía ¿ca? este con una en plan de reina parotomía ¿verdad? ¿y qué les parece? ¿qué les parece? esa sí ya viene siendo terciaria porque no hubo complicaciones de la secundaria o sea cuando lo operaron el cirujano abrió el abdomen y encontró un líquido peritoneal claro seguramente ese es que le estaba produciendo toda la sintomatología no sé bien no sabemos que tenía capaz que tenía un acceso que no se vio si el acceso era muy chiquito con tratamiento antibiótico puede resolverse capaz que aunque el líquido sea claro puede tener un germen ¿ca? este esos detalles no los tenemos pero tener claro que este paciente en este momento tiene una peritoneal terciaria ¿bien? entonces me complico tanto con la peritoneal terciaria ¿qué? ¿cómo llevo al diagnóstico? este ¿y qué hago con la peritoneal terciaria? es lo que nos tenemos que preguntar a todos los intensivistas ¿verdad? ¿bien? y bueno no es fácil identificar a la peritoneal terciaria es un problema de diagnóstico y cuando algo conlleva un problema de diagnóstico obviamente que trae trae consigo un problema terapéutico ¿verdad? entonces hay se han hecho estudios para determinar los factores de riesgo para desarrollar una peritoneal terciaria ¿verdad? por ejemplo la edad avanzada la desnutrición el estado inmunitario y pesitario la gravedad del ingreso que se mide cuando es corda pache 2 y la presencia en el líquido peritoneal de microorganismos resistentes si me aparecen muchos de estos factores seguramente este paciente tenga riesgo puede desarrollar una peritoneitis terciaria o una infección persistente del abdomen ¿bien? la carga bacteriana claro que las infecciones o las peritoneitis secundarias que se ocasionan este por una infección por este una peritoneal de debilidad del colon obviamente que caen se complican mucho más ¿verdad? por el inoculo bacteriano ¿bien? esta es la evidencia de mangen no la usamos nunca pero en realidad mide los factores y da puntaje que factores predictores de falla de sutura o de infección persistente de pacientes que van a evolucionar la peritoneitis terciaria que además es un índice pronóstico que trae trae consigo este gran mortalidad en los escones más altos y bueno es significativo cuando es mayor a 26 ¿sá? bien el diagnóstico el diagnóstico como vieron no es fácil si bien la definición es bastante sencilla hacer el diagnóstico de qué tipo de peritoneitis es no es tan sencillo ¿verdad? entonces tenemos dos entidades nos ingresan un paciente con dos entidades bien distintas y que tenemos que saber diferenciar ¿no? la peritoneitis secundaria comunitaria es fácil ¿no? el paciente que se operó de apendicitis vino de la casa quizás ni ingrese con nosotros si hace peritoneitis difusa con alguna disfunción orgánica múltiple quizás ingrese con nosotros sostiene las disfunciones se trata de foco porque ingresa en el foco operatorio y bueno el antibiótico pase porque nuestra antibiótico terapia va a estar dirigida a los germenis más frecuentes de la comunidad ¿sá? el problema se presenta cuando tengo una peritoneitis secundaria no se comía la posoperatoria que es la más frecuente es la que llega a un diagnóstico mucho más tardío que los anteriores obviamente ¿sá? y por supuesto tienen mayor gravedad y por lo tanto este se acompañan de peores resultados ¿bien? ¿sá? este para el diagnóstico de una peritoneitis otra más allá de la clínica de los días de la internación de la historia de la evolución de la enfermedad este la clínica como disminución de ruido cicloaero y tensión abdominal etcétera no son sensibles ni específicos para hacer el diagnóstico de este tema o sea sí sí este entonces aparte de la clínica que siempre está presente obviamente tenemos que apoyarnos en otro tipo de herramientas para el diagnóstico ¿sá? y una de las cosas que se ha estudiado mucho sobre todo en peritoneitis es la procalcitonina y la PCR ¿sá? voy a poner dos estudios bien sencillos este es un estudio español que en realidad se vio 120 pacientes que se operaron de cáncer gastrointestinal y bueno se se dividieron en pacientes del 14% hizo una infección posoperatoria entonces se dividió los pacientes los que realmente se reintervinieron hicieron una infección posoperatoria y lo que marcharon bien de la primera cirugía no se tuvo reinterven ¿verdad? entonces ¿qué pasó? se hizo un test de sensibilidad y especificidad para procalcitonina y se midió la procalcitonina del día 1 al día 4 la PCR el día 3 y se hizo un índice entre la procalcitonina y la PCR también se hizo un estudio de sensibilidad especificidad para estos factores para el objetivo positivo y valor efectivo negativo y en realidad se vio este lo que realmente fue estadísticamente significativo que dio una especificidad mayor al 90% fue para la PCR del tercer día o sea que los pacientes que tienen infección posoperatoria la PCR sobre todo el tercer día era mucho mayor que los que no desarrollaban infección posoperatoria o sea muchísimo mayor me refiero que es estadísticamente significativo ¿qué pasa con la procalcitonina? siempre se mantuvo alta si bien no dio una significancia estadística la sensibilidad sobre todo al tercer día de la procalcitonina dio por encima del 80% y el valor predictivo negativo dio mayor al 90% en todos los días en todos los días de la procalcitonina el día 1 el día 4 y el tercer ¿qué pasa? si bien dio pocas cosas que son estadísticamente significativas hay una relación entre la procalcitonina y la infección recurrente si bien ¿qué pasa? en todos los pacientes se vio que la procalcitonina está alta bueno en los pacientes que marchan mal está alta mucho más tiempo y está mucho más alta ¿está? por eso también tenemos que sacar estos restantes de fase aguda que nos van a ser útiles del primer día y hacer una curva ¿verdad? el cuarto día depende del paciente es otro estudio que se hizo acá en Uruguay que en realidad los pacientes de los posoperatorios que fueron a relaparotomías dividieron los grupos en las que fueron positivas y en las que fueron en blanco ¿está? y se midió la procalcitonina en el día 1 y a 3 lo mismo no dio una significancia de la clínica de la clínica importante ¿está? pero si bien si pueden ver no se está escuchando se escucha muy mal ¿bien? ¿Hola? ¿me escuchan ahora? ahora sí pero anteriormente no se te escuchaba bien ¿en qué momento me perdieron la conexión? ahí explicando los valores de la procalcitonina en relaparotomías positivas en blanco bien en realidad esto es un estudio en Uruguayo que en realidad lo que muestra es que los pacientes que se operaron y que se tuvieron que reintervenir y en realidad dividieron dos grupos de pacientes lo que la relaparotomía la reintervención fue positiva que obtuvieron algo ¿está? o vieron algo y en las que fueron en blanco pues se supone que no era una instrucción recurrente o que son muy entre comillas también ¿está? entonces se midió la procalcitonina al día 1 y al día 3 y si bien nos dio una significancia estadística importante se puede ver que la procalcitonina en los dos grupos inicialmente siempre estuvo alta pero cae drásticamente al tercer día en los pacientes que violan la procalcitonina fue en blanco ¿está? si bien en la que fue positiva también desciende pero el descienso es mucho menor o menos brusco ¿está? entonces ¿qué quiero decir con esto? que la procalcitonina la PCR son útiles para el diagnóstico ¿está? y para el seguimiento en los pacientes que sospechamos que son recurrentes del abdomen ¿bien? y bueno para el diagnóstico debemos que perseguir ¿está? y agotar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición ¿está? para saber cuál es el germen o cuáles son los gérmenes causantes de esta pelitonitis de esta sepsis pelitonial siempre estoy hablando de pelitonitis pero los pacientes que nos ingresan con nosotros ingresan con sepsis pelitonial o sea que tienen infección pelitonial y que además asocian alguna difusión ¿está? eso ya lo vieron por el tema de las difusiones en el teórico de difusión entonces ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a perseguir esto? ¿a quién le va a importar? ¿cuáles son los gérmenes? ¿cuál es el germen que tiene el paciente que le está causando una infección a nosotros? nosotros tenemos que perseguir hasta el cansancio para saber cuál es el germen ¿bien? para eso vamos a hacer hemocultivos si es una sepsis si es una sepsis piliar que se intervino el líquido pelitonial lo puse en rojo porque es lo más importante ¿ah? el líquido pelitonial el tejido pelitonial el plenaje de colecciones este nada decirles eso no lo hacen nosotros decirle al cirujano el cansancio que todas las cirugías y cada vez que opera el paciente tiene que sacarle una muestra para el cultivo del líquido pelitonial ¿bien? siempre 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 ¿cuándo no? bueno el paciente que viene de la casa que tiene una pelitonitis este que tiene dos días de evolución de cuadro que no tiene factores de riesgo el paciente para enfermedades muy resistentes lo operan la la típica no sé pelitonitis apendicular se operó y ingresó con nosotros por alguna razón o quizás no ingrese con nosotros bueno quizás ese paciente que no tiene protección de riesgo para multiresistentes que viene de la comunidad no necesito sacarle el líquido pelitonial en la primera cirugía el resto de los pacientes y el resto de las situaciones sí y bueno acá todavía no las había mencionado pero estas esto que está acá son las guías de consenso que son del 2017 y son las las guías de manejo para las instituciones intradorminales que están hechas por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia bien y es por lo que nos vamos a centrar en nuestras conductas y en nuestras decisiones bien hay un consenso que es del 2013 y este es el más actual que debería sacar otro que es del 2017 bien entonces ¿qué recomiendan estas guías? bien este el líquido pelitonial tiene que recoger muestra en las secundarias complicadas en las mesocomiales y otros y en los pacientes con riesgo de microorganismo resistente esto es una recomendación nueva es una recomendación fuerte está con nivel de evidencia moderada debe incluir líquido y tejido está si saca una muestra de tejido necrótico o algo que esté infectado también que tiene lo que sea también tiene que ir muestra para la curatura bien y como dije en cada cirugía a medida que va pasando el tiempo a medida que el paciente se va complicando y va teniendo una u otra cirugía se reinterviene varias veces la ecología del paciente por estar internado en la urea por los antibióticos que recibió por la estadía va cambiando la ecología entonces el mismo germen puede tenerlo la primera la segunda la tercera la intervención pero ese germen va cambiando la resistencia ¿verdad? va cambiando la sensibilidad antimicrobiana por lo tanto en todas las cirugías bueno pero ya lo pedí hace dos, tres hace cuatro días y ya tienes líquido no, no sacalo de vuelta porque si esto marcha mal se complica el germen que pudo haber tenido hace tres días puede tener otra sensibilidad y otro perfil de resistencia ¿bien? entonces para el tratamiento como siempre eso me lo dicen espontáneamente porque el tratamiento de sepsis es siempre el mismo los pilares son los mismos en calle para entrar a la residencia ¿no? control de foco el control de foco ahí nos vamos a apoyar con el cirujano tenemos que trabajar en conjunto ¿bien? no trabajar separados trabajar en conjunto el tratamiento antimicrobiano que es el mayor desafío para nosotros ¿verdad? ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano óptimo para mi paciente? ¿bien? y el sostener la discusión en el curso que eso siempre va ¿verdad? en las discusiones es una residencia del tratamiento de cualquier foco ¿bien? entonces voy a hablar rapidito porque no es un tema que seamos muy profesionales mucho menos pero bueno vamos a hablar de control de foco que la tarea mayor es por parte de los cirujanos pero nosotros tenemos que conocer esto ¿bien? entonces ¿cuáles son los objetivos? es fácil ¿no? eliminar el foco de distracción ¿verdad? si una pletonitis una perforación sultura sancuración lo que sea si una especie de sultura arreglada no sé si una coletonía o sea se sonbrenando en las colecciones el tejido necrótico el vitalizado no sé yo y quémico el debridamiento de este tejido ¿está? y reducir el óculo bacteriano esto parece una aguada pero saber que las cirugías y sobre todo las cirugías ricón donde el óculo bacteriano es enorme ¿está? la única forma aparte de solucionar el foco de infeccioso es un lavado profuso de toda la calidad abdominal ¿para qué? para reducir el inóculo bacteriano porque voy a eliminar absolutamente todas las bacterias que están en el pitonio o con la actual el pitonio no voy a reducir el inóculo para que el tratamiento antibiótico termine de hacer efecto y que me cura al paciente si realmente el lavado fue profuso y exhaustivo y no quedó nada no quedaron colecciones o fallas o lo que sea ¿bien? entonces esto viene de la mano con también con las peritonitis persistentes o la infección recurrente persistente del peritonio ¿verdad? estos son los predictores de falla o sea que nosotros tenemos un paciente y sabemos que ese paciente por las comorbilidades por las situaciones que tiene es probable que evolucione a un mal control o que falla el control del foco ¿verdad? entonces por ejemplo una de ellas una de las partes importantes es el retraso en la primera cirugía ¿verdad? que sea más de 24 horas 24 horas nada chiquitín desde que un paciente tiene una penteonitis secundaria hasta que se interviene 24 horas es un tiempo bastante corto hasta se pueden pasar 3, 4, 5 días obviamente que eso me va a decir o es un predictor de que este paciente es probable que no eche mal tiene más riesgo de no echar mal ¿bien? por supuesto que la severidad enfermedad al ingreso ¿está? como por la pacha mayor a 15 a 17 ¿está? o mayor a 25 el mayor ya lo vimos o se lo dejé en la diapositiva ¿está? obviamente que era la avanzada las comorbilidades la distinción de órganos la hipoalminemia la desnutrición ¿bien? este el inadecuado control de foco inicial ¿verdad? que que hayan mucho tejido necrótico que no hayan podido no hayan quedado el cirujano conforme con el cirujano es que no quiero conforme porque esto va a dar mal ¿no? y sobre todo la enfermedad maldita ¿bien? entonces ¿cómo controlamos ese foco? bueno lo hacemos nosotros pero lo hacemos el cirujano ¿verdad? y nosotros nos ingresa en el posoperatorio ¿y la estrategia? bueno no hay un consenso definido de que es lo mejor para el paciente entonces se tiene que el juicio clínico o el juicio del cirujano que está en ese momento y el paciente ¿está? ¿se va a valorar el paciente? el terreno el sitio anatómico donde ocurrió el problema y el estado de inflamación del problema ¿me escuchan? sí se tranca un poco el audio pero se escucha bien sí en algún momento me dice como que el internet es bajo pero no tengo forma solucional estoy en el clínico así que no tengo otra forma solucional ¿me avisan? ¿me avisan cuando no me escuchan? así no estoy hablando hasta cuente media hora ¿no? bien entonces para el control de foco hay varas ¿no? ¿qué es lo que va a hacer el cirujano? bueno el cirujano tiene que decir si va a hacer una laparoscopía si va a dejar el abdomen abierto o va a dejar el abdomen cerrado y si va a hacer ese abdomen abierto va a ser por mecanismo de presión negativa o por mecanismos vacíos ¿ah? como dije esto es muy controvertido hay y sobre todo en el último tiempo hay muchos trabajos que hablan de muchas cosas de esto del abdomen abierto donde cerrado sobre todo y no hay un consenso bien de que es lo mejor y que que da mejores beneficios o peores beneficios o hay que hacer esto sí o sí o hay que hacer esto otros sí o sí no no está bien definido entonces obviamente que va va a pasar por la decisión el juicio y la decisión del cirujano al momento que vaya a hacer la cirugía y tal y el paciente ¿no? bien el abdomen abierto que es una cosa que vemos nosotros frecuentemente cuando el cuerpo totalmente no está resuelto cuando el cirujano piensa que que la primera cirugía no va a ser definitiva o sea que lo va a tener que reintervenir y bueno lo dejamos con abdomen abierto en el paciente está en el buque del atorio sabemos que si viene con un abdomen abierto porque si el pano lo va a reintervenir en el mismo tiempo ¿bien? por supuesto que esto es muy controvertido en el consenso en qué momento quién es cómo lo que sí está claro que en el paciente que se deja el abdomen abierto y que el cirujano toma la decisión de dejar el abdomen abierto va a facilitar las exploraciones subsecuentes reducir riesgo de hipertensión intra-abdominal y síndrome compartimental abdominal que somos nosotros y únicamente nosotros los que podemos pensarla tratarla y prevenirla hipertensión intra-abdominal y síndrome compartimental abdominal ¿está? es más simple porque el cierre transitorio es mucho más simple mejora la sobrevida mejora el cierre primario posterior y disminuye los días internacionales ¿está? es decir digo que hay una menor tasa de leyes todo esto es son las guías de consenso ¿verdad? que ya las mencioné ¿bien? por supuesto que el abdomen abierto tiene desventajas si no no estaríamos hablando de qué hacemos si dejamos cerrados si dejamos abiertos si volviendo entonces las desventajas que quedan expuestas en las vísceras ¿está? que hay disposición de vísceras hay riesgo de infección de que se formen colecciones y sobre todo de los que usan rojos porque son las más importantes y por ende las más frecuentes que son las pítulas entéricas las hernias y evisceración que tratar de evitar entonces ¿qué pasa? cuando el cirujano decide que este paciente va a quedar con un abdomen abierto ese mismo día se tiene que programar el cierre definitivo ¿está? y que no debería pasar más de 5 a 7 días porque es el momento en cuanto más hernias y evisceración se producen ¿está? obviamente que el abdomen abierto trae consigo problemas nutricionales paridad de proteínas ¿bien? entonces las técnicas más comúnmente empleadas que posee estas no se ven mucho en realidad lo que vemos más es en lo que más es compresión negativa esta es compresión pasiva ¿está? que es bolsa de bogotá está en toda la literatura ¿verdad? campos sintéticos de las barraquias malla de esquil cierre de planos mutantes ¿bien? se usa muy poco pero en realidad es una bolsa sintética que se pone por encima de las vísceras y se sutura a algún plano a la fascia o bueno de la pared abdominal y bueno y eso se vuelve a abrir en la próxima cirugía ¿bien? los más empleados que mostraron mejores resultados en realidad son los los sistemas cierre transitorio con presión negativa ¿verdad? y entonces ¿qué indicaciones tiene el abdomen abierto el shock y la sepsis? obviamente el paciente está inestable tiene muchas disfunciones es razonable que el paciente quede con un abdomen abierto dependiendo de las comodidades si el paciente tiene una hipertensión abdominal o síndrome compartimental abdominal bueno no está exento un paciente con abdomen abierto que genere pueda generar un síndrome compartimental abdominal pero bueno es una forma de tratar y obviamente que en el paciente que es imposible reintroducir el contenido abdominal y el cirujano se tiene que programar y ver qué es lo que va a hacer a futuro obviamente que queda con un abdomen abierto bien y estos son los sistemas más conocidos lo que es vacuna en realidad es el sistema de vaca es vacuna system closer system hay sistemas artesanales y comerciales que por supuesto en Uruguay comerciales no hay bien en realidad lo que nosotros vemos son los sistemas artesanales los comerciales generan un cierre se pegan a las vísceras abdominales en la malla que va mucho más a profundidad en las goteras tienen drenajes que van mucho más profundos para las goteras y la presión negativa que es entonces se pone de forma remota al paciente y se fija una presión negativa establecida que se lo fija el médico que está sistema de vaca entonces nos aseguramos que la presión que le estamos estamos marcando en la consola es la que va a tener el médico eso es lo que hay acá y en realidad eso es lo que se demostra mejores resultados nosotros tenemos el sistema vaca que es este que es un sistema artesanal que es el sistema vaca que todos conocemos si no conocemos bueno está es así es una malla de polietileno que se pega y se endosa en las vísceras y se trata de ir hasta las lo más profundo en los recesos no van profundo profundo los otros sistemas comerciales van mucho más profundo por encima de esto se dejan dos drenajes en los recesos cerca de los recesos que van en paralelo eso se conecta al sistema de operación central y por encima de eso se pone una malla de nylon que de alguna manera cierra y obtura toda la pared abdominal en todos sus bordes para poder generar esa presión negativa que se efectúa ¿bien? y bueno en cuanto a ver qué es lo que hace el paciente que capaz que escucharon qué se hace con el paciente capaz que escucharon hablar alguna vez esto es el paciente que queda con un abdomen abierto va a ir una regla para la autonomía programada o una regla para la autonomía además y son dos situaciones bien distintas y que actualmente en algún momento estaba era mucho más controvertido que era lo que se hacía o no ahora hay mucho mayor evidencia para dejar los pacientes es la regla para la autonomía a demanda no programada y en realidad la definición de una cosa a la otra es sencillo ¿no? a demanda es que el paciente que está con un abdomen abierto el cirujano va a decidir la reintervención de acuerdo a sus variables clínicas o disfunciones que tenga la programada ¿no? la programada en realidad el cirujano decide en esa cirugía bueno lo reintervengo 24 horas independientemente de qué paciente o lo reintervengo en 48 horas independientemente de la clínica del paciente quizás a las 24 horas el paciente está mayucado empeoró tiene el coso no sé qué bueno no no pero yo dije que lo iba a operar pasado mañana no ¿ah? o el paciente viene marchando bien también todas sus variables sus disfunciones ¿ah? bueno no pero la voy a operar hoy porque no espero hasta mañana porque hoy es viernes y mañana y sábado y vuelta yo me programo y vuelta lo que se ha visto en realidad sobre todo las guías recomiendan una red de la parotomía y que sea a demanda ¿no? ¿por qué? porque la programada lleva más comunicaciones quirúrgicas conlleva más comunicaciones anestésicas más vías de ARM más transfusiones y bueno está lo más lógico y de sentido común es reintervenir al paciente de acuerdo a sus criterios clínicos si quieren para clínicos y marcadores y a las disfunciones que presentan ¿verdad? alguien quiere preguntar algo de tu visto ¿hola? ¿están ahí? ¿se ocurrieron? ¿se durmiaron? estamos no, no muchas gracias bien control de foco controvertido cómo los manejamos si va con el abdomen abierto si está bien que se quede con el abdomen abierto si estuvo bien que quede con el abdomen cerrado lo otro importante es que generalmente tener presente que en la cirugía de perforación del colon ¿no? ¿se siente que perfora? que tiene una peritonitis de fecaloidea el inóculo bacteriano es enorme seguramente y lo más factible es que el cirujano con experiencia defina que en una primera cirugía no va a controlar el foco ¿ah? va a ser la colotomía ser la cabulital va a ser un toalete peritonial difuso profuso intenso y agresivo pero que bueno tiene muchas materias hay muchas materias seguramente con una cirugía sola no voy a resolver entonces queda con el abdomen abierto el paciente bueno en esa primera cirugía quizás ese paciente vaya a una red de la peritomía programada porque el cirujano por más que esté bien el paciente él hizo todo lo que tenía que hacer quedó conforme con la cirugía pero no obstante como tengo gran experiencia y sé que todos estos pacientes se lo terminan complicando no lo que con un abdomen abierto pero tal 48 horas independientemente como esté el paciente si está bien bien y lo voy a reintervenir lo voy a reintervenir para hacer otro ver que teme la sutura pero hacer otro lavado y eventualmente cerrarse y corresponde entonces es razonable que el paciente que viene con una perforación de colon quede con un abdomen abierto y seguramente la primera cirugía va a ir una regla paratería programada que es lo más frecuente puede ser una puede ser varias las varias deberían ser el resto además dependiendo de la situación del paciente bien tratamiento antibiótico esto sí es un problema primero es saber que los pacientes que se nos van a complicar a nosotros y que nos van a ingresar y que van a hacer un verdadero dolor de cabeza esas son las peritonitis secundarias posoperatorias no socomiales o los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de cambios resistentes o con movilidades o las peritonitis sociales esas son las patologías que realmente nos generan dolor de cabeza ojo nos ingresan peritonitis comunitarias o sea las peritonitis que vienen de la comunidad se pueden complicar chocarse ingresar con nosotros el tratamiento antibiótico empírico es un poco distinto es un poco bastante distinto pero el que nos termina generando problemas es el paciente que sigue con infección persistente que no mejora que va pasando días y va adquiriendo resistencia en esos microorganismos y eso que no llegamos al diagnóstico que se tiene una neumonia que se tiene infección por catéter esos pacientes son un problema para nosotros y el tratamiento antibiótico también antes de pensar en un tratamiento antibiótico empírico eficaz que llegue y que cubra los gérmenes que yo estoy pensando que tiene tengo que saber cuáles son los gérmenes que están en un tracto digestivo y esto es importante en el intestino superior la primera porción del intestino voy a tener una carga arteriana un poco menor muy elevada puede tener gran positivo esto cócola tobas y hongos cándida también lo mismo pasa con el intestino delgado proximal y después ya cuando ilio y colon sobre todo vieron la diferencia de la carga bacteriana del inóculo bacteriano y la concentración de bacterias de lo que es el ilio terminal y el colon es muchísimo mayor por lo tanto este tipo de cirugías o este tipo de cirugías en las que más se me van a complicar y a medida que voy a avanzar en el tubo digestivo me van apareciendo que las de genes son los que las bacterias son frecuentes y que más dolor de cabeza nos pueden llegar a producir y no olvidarnos que tenemos floria anaerobia como bacteriores y bifobacterios porque le digo no olvidarse nunca tenemos floria anaerobia porque los anaerobias no los cultivamos no hay cultivos para anaerobios entonces nunca nos van a informar de un anaerobio laboratorio nos van a informar el BGN nos van a informar el gran positivo pero no nos van a informar el anaerobio que puede estar influyendo y que seguramente está comprometido en esa infección pero no lo informan lo tenemos que pensar tenemos que saber la resistencia de los anaerobios por lo menos en nuestro día no pero a nivel general para saber el tratamiento antídico cuál va a ser el mejor bien y en la bilis lo que hay E. coli y Plexia y Segumona entre bacterias que tengo que tener en cuenta cuando tengo una sepsis biliar que no era el objetivo de este teórico de esta clase o sea sepsis biliar y pancreatitis que ahora por fuera hablamos de la que le permiten que se envenga bien esto es un estudio que me pareció interesante porque son los cambios dinámicos de la flora en los pacientes que tienen una peritonitis persistente entonces miren esto que interesante o sea pacientes que se operaron 200 300 casi 300 pacientes que se operaron de peritonitis bien y los vieron en un grupo los que tuvieron peritonitis persistente y los que no los que no se reintervinieron los que se reintervinieron entonces trataron de buscar y usar variables que pudieran determinar o que fueran factores de riesgo para una peritonitis persistente y por supuesto que las variables clínicas como la gravedad determinada por el grado de disfunciones sobre todo la disfunción hemodinámica o sea el shock séptico el escorzo fue elevado y por supuesto la insuficiencia respiratoria y renal son las variables que más se relacionaron con peritonitis persistente bien y lo otro es la cirugía de emergencia entonces en realidad en todas las cirugías los pacientes que se operaron en una web quedaron en un grupo y los que se reoperaron quedaron en el otro grupo en la peritonitis persistente y en cada cirugía se trajo líquido peritonial y se cultivó y hay una diferencia significativa en el perfil de resistencia y de microorganismos encontrados en cuanto a una cirugía y otra cirugía sobre todo para la serie de estafilococos en cada cirugía se sacó un líquido se cultivó y bueno en las peritonitis persistentes tuvieron muchos más estafilococos y obviamente te cambia pero estamos hablando de la primera cirugía o sea se fue sacando líquido en varias en todas las cirugías pero la cándida ya se observaba en la cirugía inicial o sea la presencia de cándida era mucho mayor en los pacientes que evolucionaron una peritonitis persistente y que se tuvieron que evitar la misma otra cosa que se dio en este estudio que a medida que el paciente iba teniendo otra cirugía las bacterias gran negativas y las bacterias gran positivas iban aumentando el grado de resistencia de una cirugía a otra en el mismo paciente ¿no? Entonces vuelvo a repetir lo mismo tenemos que perseguir al cirujano para que en todas las cirugías saquen muestras de líquido ¿está? Porque no nos basta con el paciente que reingresó que tiene una peritonitis posoperatoria en los ocomial y que se sacó el líquido en la primera cirugía y que se reinterviene 4 o 5 veces y que no tenga más líquidos peritonial porque no fue más o se sacó un absceso una colección y bueno se perdió la muestra y no está y bueno ya tengo el germen que es una poli que era una blé y bueno ¿para qué le voy a sacar el acceso porque lo voy a mandar a cultivar siempre cultivar siempre cultivar ¿está? Y bueno y tengo dos entidades bien distintas ¿verdad? Como dije la 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 secundaria comunitaria sin factor de río para un de occidente fácil fácil de que viene de la comunidad de la entidad pernicular o de nada de casi sin disfunciones no sé prácticamente de una empresa con nosotros y esto es nacimiento siempre ¿no? Y tareas más complejas y las que realmente no tienen dolor de cabeza son las hospitales y las posoperatorias con factor de riesgo para gérmenes muy resistentes ¿bien? Entonces tengo que definir porque esto se me va la vida al paciente se me va el pronóstico de la vida al paciente mi antibiótico en terapia empírica de este paciente que me hizo una césped ¿está? Y tengo que tener en mente varias variables diciendo de alguna manera ¿está? Primero tengo que saber la ecología de la comunidad ¿por qué? Porque tengo que elegir el antibiótico que se acomode a la ecología de mi comunidad y la ecología de las unidades cambia de una ciudad a otra y dentro de una misma ciudad o sea que si yo trabajo en el hospital de clínicas voy a tener determinado perfil de resistencia de microorganismos y si trabajo en otro CTI del interior voy a tener otro perfil de resistencia de microorganismos por lo tanto mi antibiótico de terapia puede cambiar de una unidad a otra después los factores de riesgo para microorganismos multiresistentes o sea que factores de riesgo tienen para microorganismos resistentes y para qué tipo de microorganismos ¿está? Son de pacientes y por supuesto la gravedad del paciente porque indudablemente el paciente que está con un shock séptico refractario con un montón de difusiones listras respiratorias o insuficiencia respiratoria severa nora altas dosis anuria bueno ese paciente seguramente mi tratamiento antibiótico va a ser mucho más agresivo y mucho más amplio que en el otro paciente que de repente no está tan grave que ingresa con nosotros pero no tiene tantas difusiones no tiene shock séptico entonces eso también tengo que tener en cuenta el estado clínico del paciente para definir mi recomendación bien entonces esto recomendación no sé yo pongo las recomendaciones son las recomendaciones que vengo hablando de las guías del manejo de difusiones intradominales bien entonces esto es una recomendación no sé tiene un nivel es una recomendación fuerte pero tiene un nivel de evidencia bajo y bueno yo tengo que saber que la cefalospolina es el uso prolongado de cefalospolina sobre todo de tercera generación me hace presión presión selectiva para entre los que los que les gustó es el uso prolongado de cefalospolina cuando tengo una alta prevalencia de ley a ver las cefalospolinas sobre todo las cefalospolinas tercera y cuarta son las más utilizadas por nosotros en las sexes paterniales esto a ver la verdad confisa entre comillas si yo tengo mucha bleia en la vuelta no voy a usar cefalospolinas o si uso cefalospolinas lo uso a conciencia porque sé que me puede estar generando una presión selectiva para las leyes lo otro esto es tratamiento empírico ojo no confundimos si el paciente perdón si el germen te queda identificado y tengo el proceso de sensibilidad y es sensible a cefalospolinas y es lo que mejor se encuadra en mi paciente por el menor riesgo de otro tipo de complicaciones bueno uso cefalospolinas porque es tratamiento dirigido y a mí me cambia ¿bien? bien y los factores de riesgo para multiresistentes ¿está? obviamente que la infección de la hospitalaria sobre todo más de una semana el uso previo de corticoides ¿está? el tratamiento antimicrobiano previo y esto lo pongo con rojo porque es el factor de riesgo más importante para generarme en el paciente el microorganismo ¿están? ¿están en las guías? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ahora sí se había cortado bueno este antibiótico que es un inhibidor de la ventana de la masa con una cefalospolina no hay en Uruguay pero la mencionan las guías y realmente son muy útiles ¿está? ¿por qué? porque pueden ser utilizadas cuando hay blé e incluso cuando hay capesí ¿está? no hay en Uruguay pero en algún momento van a llegar ¿verdad? es un sistema que se acopla bien en este perfil de resistencia ¿bien? más metroninazol porque obviamente tienen una capacidad limitada para para añar obios por lo tanto tengo que sumarle metroninazol ¿bien? bien y después vamos a hablar de la flor de la lona ¿está? ¿nos aconseja su uso? hubo en los últimos años o en las últimas décadas en el que surgieron las flotinolonas hasta que empezaron a aparecer los primeros cármenes resistentes sobre todo entre las bacterias el tiempo fue muy corto es uno de los objetivos que más rápido apareció resistencia antimicrobial ¿verdad? que no se aconseja su uso si bien pueden ser útiles ¿ah? ¿por qué? porque existe una presión de selección para blé hay colis resistentes flotinolonas y debe limitarse para alérgicos a betalactámicos además cuando no podemos usar otro betalactámico bueno habitualmente el CTI no se trata de una celciopelitoneal con flotinolonas y si tenemos que usar una flotinolona porque no nos queda otro porque es a juicio ¿está? y a conciencia de qué artibético estoy usando y por qué estoy usando este y no porque no puedo usar este y no puedo usar este se usa la mozicloxecina porque tiene mayor eficacia contra el aeróbico ¿ah? la resistencia a la coli tiene una o sea ha ido en aumento y no es en Uruguay es a nivel mundial ¿ah? no solo la de coli sino a otras entre los bacterias ¿bien? la actividad contra el aeróbico es muy eliminada ¿bien? y bueno los carbapenémicos los carbapenémicos es bastante controvertido ¿verdad? el uso estoy hablando de antibióticos con terapia pírica ¿ah? si bien son antibióticos que me me cubren un espectro microbiano amplio hay que evitar el uso el uso es inadecuado o sea no es que no se puedan poner carbapenémicos sino que hay que racionalizar el uso del carbapenémico ¿por qué? porque podemos tener un problema y vamos estamos teniendo un problema porque genera el carbapenémico una presión selectiva para la aparición de los bacterias resistentes a carbapenémicos ¿ah? si todas nuestras bacterias son resistentes a los carbapenémicos después tenemos un problema para tratar a todos nuestros pacientes ¿ah? pero no es que no se puedan usar no está recomendado por el uso de manera empírica o por lo menos si lo usamos de forma racional y a conciencia ¿bien? el enterococco resistente a la piscina generalmente no es un germen comunitario el enterococco resistente a la piscina generalmente es un hospitalario a la piscina hemos visto muy pocos no sé si que ocasiona sepsis peritoneal resistente a banco muy pocos pero bueno las guías recomiendan con una recomendación fuerte ¿no? uno ve el uso de tigesiclina y bueno hay que hablar de los hongos ¿verdad? las infecciones introdominales por hongos ¿por qué? vamos a hablar algo algo porque en realidad tiene un teórico que va a ser de infección de cambia sistémica o infecciones por hongos o infecciones vacías ¿por qué tenemos que hablar de la cándida y por qué tenemos que hablar de los hongos? primero porque somos los únicos que pensamos en los hongos y el único que pensamos en la cándida en el bríquido pitonial somos los únicos y tenemos que tenerlos presentes sobre todo en las infecciones persistentes o sea en la bríquido persistente ¿por qué? porque solo por haber cándida en el bríquido pitonial es un factor de maltrato independientemente del tratamiento efectivo cándida en el bríquido pitonial aunque la pudiéramos aunque la tratemos aunque la encontremos ya es un factor de maltrato ¿tá? obviamente que generalmente cuando encontramos la cándida el tratamiento es tardío y si tenemos una sepsis con un tratamiento tardío obviamente que se va a asociar a maltrato y como dije anteriormente es un factor independiente que estemos cuidando entonces las guías recomiendan el tratamiento empírico le dicen así también agarrado con pinzas ¿por qué? la indicación de las guías del tratamiento antivirifúgico empírico a ver si yo tengo el hongo en el bríquido pitonial si tengo la cándida yo sé que tengo que hacer el tratamiento no me quedan dudas eso es fácil cualquiera toma esa decisión el tema es en qué pacientes aparte del tratamiento que decidí que iba a ser le agrego glucosol y bueno según las guías dicen que el paciente con shock séptico en infecciones adquiridas en la comunidad debería llevar un tratamiento antivirifúgico eso no lo hacemos nunca o sea la sepsis peritoneal que viene de la calle con shock séptico prácticamente nunca al menos que tenga algunas cosas que vamos a hablar a posteriori le ponemos el tratamiento inicial aparte del tratamiento antimicrobiano y bueno y los pacientes con infecciones posoperatorias a la vez al paciente con peritone persistente deberíamos dentro de nuestro plan antibiótico empírico o antimicrobiano empírico debería estar incluido el antivirifúntico sobre todo el corazón ¿qué pasa? el nivel de recomendaciones no sé es bajísimo no tiene una recomendación fuerte tiene un nivel de evidencia muy bajo y habitualmente nosotros no lo hacemos obviamente que para tomar ¿qué hacemos? generalmente cuando pasan estas cosas que las guías dicen una cosa bueno pero en la práctica no lo hacemos las guías de Uruguay tampoco dicen que hay casadas entonces bueno por algo también las guías internacionales y bueno creo que también el tratamiento empírico tiene que ser a conciencia y bueno un paciente que está con un shock séptico que está sumamente grave que tiene una peritonitis secundaria que se complicó y que tiene muchos factores de riesgo para tener una infección por cándida seguramente que le va a incluir es difícil es difícil que se dé pero seguramente debe incluir el tratamiento en el otro es más fácil de definir entonces estos son los cuatro factores de riesgo más importantes para la candidiasis invasiva que son la colonización de otros líquidos por cándida el uso de la antibiótica y la biopiespectre por tiempo prolongado y casi todos los pacientes todos los pacientes que no les ingresa que se les complicó la peritonitis o lo que sea ya llevan varios días la severidad de la enfermedad obviamente si tiene una escola parche mayor a 17 mayor a 15 a su portable riesgo y la cirugía previa y la cirugía previa es sobre todo la cirugía tracto superior la regla paratomía la falla de sutura de la respiración y el poco parató de la cirugía paratórica sobre todo el que tuvo una circulación de la corpórea mayor de 120 minutos y estos son otros factores de riesgo que no son tan importantes que son su portable riesgo para la candidiasis así ¿está? bien entonces ¿en qué pacientes le pongo tratamiento antistémico? ¿está? en las secundarias posoperatorias hospitalarias en la terapia persistente el paciente que tiene síndrome de infusión orgánica muy descibe con varias infusiones ¿está? este cuando tengo un lavabo gástrico con cándida para tener un lavabo gástrico con cándida tengo que pedir ¿está? efectivo lavabo gástrico y cuando tengo escores positivos sobre todo en cándida de corto ¿está? y factores de riesgo para tener candidiasis invasivas ¿verdad? acá les puse el cándida de corto este que en realidad va un puntaje de cada variable tiene un puntaje el que otorga más puntos queda un punto desde la sepsi y shock este y mi predictor de candidiasis invasivas es cuando tengo un puntaje mayorado con 5 ¿está? bien entonces con todo esto que les dije y necesito saber qué voy a hacer con el paciente porque no tengo ni idea qué voy a hacer con el paciente y qué antibiótico debe ser tienen que saber que no hay una receta única para tratar a nuestros pacientes las guías son guías son orientaciones siempre tiene que estar en nuestro juicio para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente porque en eso se va la guía del paciente entonces para eso tenemos las guías las guías probas del tratamiento clínico de los medicinos que se juntan una cantidad de especialidad o especialistas sobre todo la parte de infectología y infectistas también para definir cuál es la estrategia antibiótica que este mejor para tratar a nuestros pacientes siempre tiene que estar individual utilizado entonces dependiendo del foco y dependiendo de los factores de riesgo para multiresistencia o factores de riesgo criterio de gravedad que tiene el paciente voy a definir cuál es mi estrategia terapéutica entonces la secundaria comunitaria es el factor de riesgo de existencia tengo el foco alto el hepático y el el tratamiento inferior y el tratamiento es muy parecido con el otro entonces fíjense que el tratamiento antibiótico para el tratamiento digestivo superior es la ambicinación y las guías dicen 3 gramos cada 6 horas y si presenta criterios de alto riesgo alto riesgo criterios de gravedad o otro tipo de riesgo que se los voy a decir más adelante agregar gentamicina cuando tengo una infección el pector o sea una pectoria secundaria comunitaria que sea difusa ¿no? este las guías dicen de agregar de agarrar siempre gentamicina ¿bien? otro este tratamiento que puede llegar a ser razonable son las espolosporinas de tercera ojo antiguamente dije no, no se me va a ser la espolosporina porque bueno esto lo hago conciencia bueno yo tengo que usar la espolosporina en este paciente porque sabiendo que me puede generar una presión selectiva para ver etcétera pero bueno en este paciente es sumamente necesario usar esta espolosporina bueno tengo mis argumentos y bueno puedo usar la espolosporina trasera de agilación ¿bien? bien entonces los criterios de alto riesgo son todos estos criterios si el paciente tiene alguno de estos criterios siempre voy a usar el 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 con el el aminovibosio ¿bien? entonces acá tengo la comunitaria pero que tiene factor de riesgo para enterobacterias resistentes y bueno las guías recomiendan son los 2019 siempre usar la primer asesinato ¿bien? ¿ya? el poco alto y el bajo ¿qué pasa con la primer asignata soptante en los últimos años el perfil de resistencia ha ido aumentando por el uso indiscriminado o sea no quiero decir que no no le pongan primer asignata soptante porque es lo que dicen las guías que las analizaron por estudios internacionales por estudios locales y esto es lo más razonable de hacer en estos pacientes cuando no tengo mucha idea para dónde toca hacer el primer asignata soptante ¿bien? no quiere decir que siempre le tengo que usar ojo ojo esto es tratamiento espírico cuando tengo el germen identificado y tengo el perfil de resistencia tengo que hacer el tratamiento dirigido de calar calar o lo que sea ¿está? estoy hablando de tratamiento espírico ¿bien? este entonces tengo que si tiene criterio de gravedad algún criterio de gravedad del paciente voy a sumarle a la micasina en el foco superior ¿está? este en el foco inferior o sea el recto digestivo inferior voy a usar la micasina más más el aminolicosido ¿está? y si tengo shock séptico estas guías dicen que hay que usar el pílico los carvapelins ¿está? bien entonces estos son los factores de riesgo para entero bacterias interresistentes esto lo tengo que tener clarísimo ¿está? porque son muy frecuentes las entero bacterias resistentes las B KPC y tengo que tener muy bien en claro cuáles son los factores de riesgo de resistencia de mis pacientes ¿está? que están ahí que pueden ver que lo tienen que saber ¿está? porque esto me sirve para para tratar todo bueno estas son las hospitalarias con factor de riesgo de resistencia ¿está? las hospitalarias con factor de riesgo de resistencia ¿está? y esto uso de antibióticos por 5 días interno de operación por 4 días entre unos y otros múltiples operaciones infección no controlada ¿está? bien entonces en estos pacientes voy a usar las guías que recomiendan en probas todo esto es en probas ¿está? me lo operen o sea los dominios glucosidos más la micasina más el fluconazole empírico y si tiene factores de riesgo para el telocopo resistente o terfilo resistente debe usar banco mesina otra alternativa para no usar los cargados enemigos puede ser esta ¿está? que se usa muchos cargados una tigesiclina colitín más fluconazole y tigesiclina cocomicina más fluconazole ¿está? obviamente que si el paciente tiene un uso previo este prolongado o no de azoles hay que sustituir el fluconazole por un equinocamina ¿está? son pofusquina como tiene que recuperar y esta es la duración fíjese que la duración de una peritonitis secundaria no complicada son menos de 3 días que jamás se realiza ¿está? menos de 3 días estas pacientes no nos ingresan nosotros igual ¿está? este 5 días el paciente que se controla el foco que no tiene disfunciones pero que tiene la complicación local o que se tiene la peritonitis localizada o un poco difusa ¿está? la peritonitis difusa así con factores de riesgo que no tiene shock tiene que extenderse el plan de 5 a 7 días y en los pacientes con inestabilidad hemodinámica que te da luego multiresistente el plan se extiende o lo que aconsejan las guías hasta 10 días ¿bien? entonces consideraciones finales esto es lo más importante el correcto y adecuado control el foco y el tratamiento el diálogo dirigido eficaz son los únicos factores de riesgo modificables de inmortalidad o sea que lo que haga el cirujano lo que insistamos que haga el cirujano y lo que nosotros hagamos con nuestro paciente va a incidir en los resultados del paciente ¿está? directamente tanto el retraso el diagnóstico de tratamiento quirúrgico el inicio de antimicrobial se asocian con un aumento significativo de la mortalidad está clarísimo en todas en todas las sexes ¿está? las heterobacterias de la comunidad tenían un aumento de resistencia a ventalactámicos ¿bien? y a ferocinolinas también las infecciones no socorneras postoperatorias son de diagnóstico más tardío de mayor gravedad y por supuesto de mayor incidencia en fracasos terapéuticos o malos resultados el uso de algoritmos de tratamiento antimicrobial o basado en el perfil de sensibilidad y resistencia local reduce de forma significativa la incidencia de tratamiento inicial inadecuado obviamente ¿está? o sea guías algoritmos a conciencia sabiendo qué es lo que tengo qué es lo que quiero qué es lo que puedo tener ¿está? y por supuesto que el tratamiento va a ser adecuado y el fracaso se puede ver la resistencia de microorganismos aerobios y onarobios la resistencia a microorganismos anaerobios no la vamos a conocer la podemos sospechar pero no la vamos a conocer y si no sacamos cultivos tampoco vamos a saber el perfil de resistencia de microorganismos por lo tanto insistir que tenemos que cultivar el líquido espiritual siempre terminamos ¿quieren preguntarme algo? ¿me entendieron todo?